En la comunidad Calderón, a 15 kilómetros, una zona rural, hasta ahí llega la restitución de derecho con la inauguración del proyecto de agua y saneamiento, beneficiando a los habitantes de esta comunidad, una obra de este buen gobierno sandinista. Estamos inaugurando un bonito proyecto de agua potable en la comunidad de Calderón, con un costo de 6.4 millones de Córdoba, y donde se van a beneficiar aproximadamente 52 familias. Porque nos sentimos alegres, que el presidente nos ha ayudado y nos ha puesto esto que nunca lo esperábamos nosotros. Nos sentimos tranquilos y felices. Nos sentimos agradecidos, bendecidos, porque ya no vamos a estar jalando el agua, tenemos más higiene, podemos bañar a los niños en las casas, ya no estamos arriesgando que podremos estar lavando y el niño se nos puede ahogar en el caño. Tenemos muchos beneficios y nos sentimos agradecidos. Con una inversión de 6.4 millones de Córdobas, las familias hoy tienen agua de calidad y así se continúa restituyendo el derecho a las familias de este país, un país que quiere paz y justicia social. Bayron Arrieta, Multinoticias. Bayron Arrieta, Multinoticias.